Dicen que soy un problema, de hoja que vuela en el aire Inconstante en el amor, que no quiero a nadie Que hago a mi esposa infeliz, que divido el corazón Solo por una razón, tengo un amor en la calle Un amor en la calle, que me sabe amar Un amor en la calle, que me sabe dar Apoyo y calor, ternura y comprensión, que no tengo en casa Un amor en la calle, que me hace feliz Un amor en la calle, que me hace vivir Un amor en la calle, que me hace sentir Dicha y paz en mi alma Dicen que soy un problema De hoja que vuela en el aire Inconstante en el amor Que no quiero a nadie, que hago a mi esposa infeliz Que divido el corazón, que divido el corazón Solo por una razón, tengo un amor en la calle Un amor en la calle, que me sabe amar Un amor en la calle, que me sabe dar Apoyo y calor, ternura y comprensión, que no tengo en casa Un amor en la calle, que no tengo en casa Un amor en la calle, que me hace feliz Un amor en la calle, que me hace vivir Un amor en la calle, que me hace sentir Dicha y paz en mi alma Un amor en la calle, que me hace sentir Un amor en la calle, que me hace sentir Un amor en la calle Un amor en la calle, que me hace sentir